Un domingo 20 de diciembre que no solamente precede la semana de navidad que sin duda lo tenemos todo aquí, las fiestas, también precede dos cosas que son muy importantes una que ocurrirá mañana, que hay reunión muy muy temprana a partir de las 8 de la mañana el presidente y el ministro de salud y todo su comité, todos los asesores todos los ministros que toman decisiones respecto de las medidas sanitarias que hay que tomar claramente para hablar bien en castellano no sabemos que es lo que sucederá respecto de si hay cambios o no en el comportamiento, en cómo vamos a cada uno de nosotros en nuestra familia a celebrar las fiestas, no sabemos si va a haber en el paso a paso que es bastante dinámico, va a haber algunas medidas más restrictivas de la circulación para algunas comunas de la región metropolitana, el ministro ha descartado que vaya a ser masivo pasar por ejemplo a la fase 1 de toda la región metropolitana, pero estamos todos muy pendientes a qué medidas mañana se dan a conocer y la otra que es inminente es el inicio de la vacunación porque en cualquier momento, estábamos tratando recién de reportear y no tenemos la confirmación pero en cualquier momento el avión o los aviones, el avión debe ser uno, viene con vacunas desde Bélgica, desde los laboratorios de Pfizer para que inmediatamente empiece la vacunación presentamos al ministro de ciencias Andrés Kuhn, quien ha estado monitoreando, coordinando se puede decir que es mejor el ministro de las vacunas, por decirlo ministro gracias por estar aquí, buenas noches muy buenas noches Matías, muchas gracias por la invitación bueno, tenemos que explicar, porque lo teníamos anunciado, usted vio probablemente las promociones iba a estar el ministro Enrique París con nosotros, se disculpó por una situación personal nada grave, de última hora y personalmente me pidió las disculpas que no podía estar con nosotros pero bueno, era un combo sanitario, que esa era la idea, con el ministro de ciencias y el ministro de salud pero bueno, esta es la semana también de las vacunas así que ministro Kuhn, cuéntenos si es que usted tiene información, si es efectivo que las vacunas vienen en viaje y que llegarían esta madrugada a Chile con lo cual se iniciaría de inmediato la vacunación bueno, yo creo que el presidente ha anunciado que el 22-23 podríamos iniciar este programa de vacunación de todas maneras este programa va a ser un programa gradual, ¿cierto? esto vamos a comenzar ahora durante diciembre, pero tenemos que seguir durante bastante tiempo primer trimestre 2021, probablemente Pfizer y Sinovac y el primer semestre para tener ya un segmento bien importante de la población vacunada primer semestre entonces para tener una proporción importante vacunada pero iniciándolo ahora gradualmente como lo hacen todos los países lo que viene de Pfizer, que puede venir volando o no, que no lo logramos chequear por lo tanto no lo damos como información, sino que será mañana, será pasado pero es inminente y es esta semana que se empieza a vacunar dos o tres semanas después del Reino Unido, vamos a hablar del Reino Unido por otro tema y de los países del primer mundo, un mes, poco más de un mes que de Estados Unidos Chile está bastante adelantado en ese sentido empieza esta vacunación, ¿cuáles son las prioridades que ha establecido la autoridad para empezar a vacunar? Hay distintas poblaciones y como te dije va a haber una vacunación gradual iniciándose con lo que se llama una población crítica, ¿por qué crítica? porque es fundamental para el funcionamiento del sistema personal de salud, personas que trabajan en recintos cerrados personal también educativo, todos aquellos que cumplen una función crítica por eso le llamamos una vacunación a una población crítica después dos, una población vulnerable, todos aquellos que son más vulnerables a este virus personas mayores de 60 años y después personas con enfermedades crónicas y después entonces adulto sano entre 18 y 60 años Ya, ese es el orden Si pensamos que el Presidente de la República ha dicho que y la autoridad en general, que este grupo de riesgo esta punta de la pirámide le vamos a llamar, los grupos de riesgo mayores de edad, trabajadores de la salud, enfermos crónicos o con morbilidad son aproximadamente 5 millones de personas, ¿no es cierto? que el primer trimestre vamos a estar con un grueso de ese número de personas al 31 de marzo con esas personas vacunadas ¿le dan los números que usted hace cuando habla con la comunidad científica y lo que ha visto de la literatura? Sí, dan los números y también dan el número de dosis aseguradas que tenemos a través de estos acuerdos comerciales, particularmente con Pfizer y con Sinovac para el primer trimestre hay asegurada aproximadamente dosis para 5 millones de personas 5 millones de personas vacunadas y los de mayor riesgo, lo cualitativos, estamos atacando entonces podríamos pensar que a marzo a lo mejor tenemos gran circulación pero van a estar aislados del riesgo los vulnerables, por lo tanto puede que cuantitativamente todavía tengamos mucha circulación, pero cualitativamente van a bajar mucho las muertes la mortalidad del virus va a ser muy importante si se da ese cuadro A ver, aquí hay dos cosas que son bien distintas una es esta población crítica, la población crítica para el funcionamiento del sistema si tú vacunas a esas personas que están muy expuestas al virus, corta la circulación en la población vulnerable, por el contrario, lo que tú haces es evitar, evitar contagios, evitar muertes por lo tanto son dos problemas distintos, son complementarios, hay que atacar ambos y en todos los países del mundo se están atacando con esta gradualidad Pero si es que, vamos a suponer que son 5 millones, esta punta de la pirámide, le repito el concepto son 5 millones, vamos a suponer que, no sé, el 50% de ellos, o más, si es el grueso puede ser el 60%, el 70% es decir, 3 millones y medio de ellos vacunados, inmunes Bueno, la mortalidad, independiente de lo que pase con la circulación del virus la mortalidad va a ser mucho más baja, porque ese es el grupo que tenía riesgo a morir Así es, va a ir bajando gradualmente pero lo importante aquí también es que hay que lograr una inmunización bastante general en la población depende de la contagiosidad del virus, pero aquí se ha hablado que sobre un 80% de las personas deben estar vacunadas ¿Y por qué esto es importante? Porque la vacunación no es un tema individual la vacunación es un tema colectivo la vacunación se hace a la población, la vacunación se hace para que nos protejamos mutuamente yo me vacuno para protegerte a ti y tú te vacunas para protegerme a ti, a mí tenemos que generar esa inmunización colectiva y por eso es que esto es una responsabilidad colectiva y por eso es que es tan importante tener adhesión a este programa y por eso es que es tan importante que no seamos tolerantes con aquellas personas que son antivacunas y que convenzamos a aquellos que están dudando con buena información, con información transparente y lo sumemos a este... porque tiene que ser esta vacunación colectiva finalmente Usted acaba de decir, no podemos ser tolerantes a aquellos que se oponen vemos líderes de opinión, vemos diputados vemos personas que tienen influencia sobre la sociedad que están poniendo en duda la eficacia bueno, el presidente de Brasil dijo que no se puede transformar en Caimán si es que se pone la de Pfizer pero bueno, dejemos al presidente Bolsonaro de lado en Chile tenemos gente que influye sobre otros y de manera importante poniendo en duda de la eficacia la seguridad de ponerse esta vacuna de Pfizer A ver, a nivel global las encuestas están dando que un 30% de las personas no se quiere vacunar y aquí hay dos cosas que yo creo que vale la pena distinguir la primera son los movimientos antivacunas y los movimientos antivacunas hay que ser enfáticos respecto a eso las vacunas salvan vidas, las vacunas protegen la salud de las personas las vacunas han erradicado enfermedades que en el mundo y en Chile han sido muy dañinas en Chile se erradicó la polio el año 75 desde 75 no tenemos un caso de polio hemos erradicado enfermedades a nivel global por lo tanto, contra el movimiento antivacunas hay que ser yo diría muy enfático respecto a la utilidad que tienen las vacunas para la población después hay personas que dudan respecto a estas vacunas y dudan por qué por el procedimiento acelerado por el procedimiento acelerado, pero hay explicaciones para eso primero, las vacunas se han acelerado porque las etapas preclínicas han podido ser más cortas, porque las tecnologías estaban preparadas después, porque se han hecho cosas en paralelo hoy día hemos visto que la inversión público-privada ha permitido que mientras se desarrollan también se comienzan a preparar la manufactura por lo tanto, las etapas preclínicas más cortas también avanzando en paralelo por lo tanto, tenemos vacunas que están siendo más rápidas en desarrollarse no se ha saltado ninguna etapa fase 1 de seguridad fase 2, seguridad y dosificación fase 3, seguridad y eficacia aprobación por las agencias regulatorias internacionales de acuerdo a estándares internacionales por lo tanto, no nos estamos saltando ninguna etapa la información está disponible hoy día tenemos publicaciones de la fase 3 de Pfizer tenemos de Oxford en excelentes revistas internacionales para un buen análisis de la comunidad científica y de la comunidad de tecnología y esa cifra es el 30% a nivel mundial dice usted, ¿no? ¿en Chile calza con los datos que usted tiene? es parecido, es parecido en Chile que en el resto del mundo ¿y ustedes han tenido conversaciones con aquellos líderes de opinión o parlamentarios que han hecho menciona que no sería bueno vacunarse ¿ese trabajo se hace? yo creo que se hace permanentemente yo me he dedicado a esto me he dedicado a transmitir la relevancia, la importancia que tienen las vacunas los esfuerzos que hacen en seguridad la información que se publica en revistas internacionales tenemos asesoría científica de un comité científico que nos ha estado ayudando desde mayo el Ministerio de Salud tiene asesoría también de sus organismos técnicos por lo tanto aquí hay un respaldo técnico también que le da una bastante solidez a estos estudios y a esta estrategia que estamos siguiendo en el país después de lo que vimos con el caso argentino y la vacuna Sputnik V y que el presidente Putin dijo que él no se iba a vacunar bueno, por un tema de que para mayores de 60 años creo que esa es una pregunta crítica que hay que hacerle a cada persona y yo a cada ministro le pregunto ¿usted, ministro, se vacunaría? ¿usted le recomendaría a su madre o a su padre si no estuviera o a sus hijos si no estuviera que se vacunaran? por supuesto que sí por supuesto que sí si yo estoy en una de las poblaciones que ha definido la autoridad sanitaria no tengo ninguna duda que me voy a vacunar y voy a recomendar que se vacunen todas aquellas personas que están en esas poblaciones que establece nuestra autoridad sanitaria que es el Ministerio de Salud es que esa es la prueba es la prueba crítica porque distinto si uno dice para los otros que se vacunen pero yo justamente hoy día no puedo eso nos genera muchísima confianza quiero volver un poquito atrás a la conversación cuando usted me decía que iba a haber un grupo importante al final de marzo esa población más crítica los vulnerables un buen porcentaje de ellos de esos 5 millones de habitantes vacunados si es así que debiera bajar la mortalidad porque ellos son los más propensos a morirse si es que se contagian podría cerrarse no sé cómo explicarlo para que no me digan inmediatamente que no pero mantener más tolerancia a esto este sistema del paso a paso o que la economía siga funcionando con las cuarentenas dinámicas pero no venís con un cierre total a ver aquí hay un aquí hay un sistema porque son dos cosas entre la actividad económica social y la salud sí pero hay un sistema de paso a paso bien determinado con estándares con parámetros bien establecidos y que hemos ido avanzando y a veces lamentablemente tenemos que retroceder porque aquí tenemos que cuidar la salud de las personas como prioridad prioritariamente ahora la vacunación va a tomar tiempo y la inmunización de la ciudadanía va a tomar tiempo el ministro París hoy día mencionó que probablemente para 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 cierto otoño ya podríamos estar un invierno en el norte mencionaron otoño aquí estamos también cierto después del invierno por lo tanto tenemos todavía bastante tiempo donde esta vacuna va a empezar a actuar gradualmente en la población por lo tanto Matías creo que es súper importante que hemos sacrificado mucho este año con las herramientas que tenemos que son distanciamiento social uso de la mascarilla cierto higiene lavado de manos esas son las herramientas que tenemos hoy día y tenemos que emplearlas más que nunca hoy día para también poder hacer que todo el esfuerzo que hicimos todo el año podamos entonces llegar a este momento de la inmunización colectiva de buena manera me gustaría que fuéramos al tema de vacuna por vacuna la vacuna Pfizer está por llegar es inminente su inicio de vacunación es esta semana llegarán 20.000 dosis para 10.000 personas cuál cuál es el cuál es el paso a seguir la country manager de Pfizer nos decía en una entrevista que semana a semana van a venir envíos desde la planta de Bélgica decía ella esto va a ser cuánto a la semana y hasta cuándo cuál es el total no va a ser gradual hay un hay un número de 1.600.000 dosis para el primer trimestre de Pfizer y hay 5 millones 800.000 personas 800.000 personas y 10 millones con Sinovac 5 millones de personas prácticamente con Sinovac que está en una etapa distinta porque no ha sido todavía aprobada por las agencias regulatorias internacionales por lo tanto eso es lo que sigue ahora tenemos que aprobar entonces puede tenerse en Sinovac porque Pfizer hemos visto que la FDA y las comisiones europeas lo han hecho incluso el ISP lo aprobó por lo tanto es cosa de que lleguen empieza la vacunación en Sinovac que está en fase 3 también esta es la China Sinovac Biontech no no Sinovac Sinovac es China si China Sinovac Sinovac y esa es la que se está aprobando aquí la Universidad Católica está haciendo su trabajo así es la de Sinovac si no tienen las aprobaciones ¿cómo es el procedimiento de aprobación en Chile? no cualquier vacuna que se emplee en Chile tiene que ser aprobada por nuestra agencia regulatoria que es el ISP en el caso de Pfizer nosotros vimos que se aprobó en la FDA en Estados Unidos se aprobó en el Reino Unido se aprobó en Canadá y se aprobó en nuestra agencia regulatoria que es el ISP posteriormente tener entonces esas aprobaciones internacionales es un buen referente sin embargo nuestra agencia es una agencia de nivel 4 que puede autorizar el uso independiente de cualquier otra agencia internacional el ISP ¿usted cree que va a pasar la de Sinovac va a pasar por Estados Unidos o por Europa antes? ¿vamos a tener ese mismo camino o va a llegar directo a Chile y vamos a depender de las aprobaciones de las comisiones chinas? probablemente vamos a tener una ruta distinta esto se va a aprobar o se ha aprobado en China se puede aprobar en otras agencias internacionales por ejemplo en Brasil en Anvisa y también podría entonces aprobar el ISP probablemente las agencias que aprueben van a ser distintas de las que se aprobaron por Pfizer ¿cuál es la efectividad que tiene demostrada según la literatura la de Sinovac la China? la eficacia de la China no ha sido publicada todavía entonces estamos esperando que se publique esa fase 3 que para los casos de Pfizer y para los casos de Oxford ya han sido publicadas entonces tenemos que esperar que esa publicación de fase 3 de Sinovac se haga en una revista internacional en una revista internacional se haga pública y de esa manera se puede analizar bien cuáles son los números de seguridad los efectos adversos la eficacia también de cada una de estas vacunas ¿para cuándo se espera una publicación de ese tipo? ¿para cuándo se espera que llegue las primeras dosis de Sinovac? Mira Matías yo creo que esto de tratar de establecer fechas con tanta certeza no tiene mucho sentido porque realmente no sabemos se espera que probablemente en las próximas semanas próximo mes podemos tener una publicación de Sinovac como lo hemos tenido antes con Pfizer como lo hemos tenido con Oxford como también lo vamos a tener con Janssen que es otra vacuna con la cual tenemos un acuerdo comercial y además estamos haciendo ensayos clínicos en Chile entonces tenemos Janssen y Sinovac que todavía hay que esperar entonces estas publicaciones que van a salir probablemente en la próxima semana y ahí podemos hacer ese análisis que tú quieres de exactamente los números teniendo la publicación esos laboratorios tendrían que pedir al ISP una vacunación como la pidieron con Pfizer una autorización al ISP como la pidieron a Pfizer pero antes tiene que estar la publicación no necesariamente porque se puede entregar la información la misma información se puede entregar a la agencia regulatoria como se hizo en la FDA esa misma información se entrega posteriormente al ISP la ruta que siguió la de Pfizer el ISP tuvo por así decirlo un camino rápido porque tenía ya el respaldo un precedente cuando lo hace el FDA y los europeos bueno hay que hacer chequeos pero hay bastante camino hecho así lo comentó también en una entrevista que le hicimos al director del ISP en el caso de la vacuna de Sinovac de China ¿cuáles son los antecedentes que tiene el ISP para poder hacerlo rápidamente también? No, el ISP va a recibir un dossier con toda la información requerida de la vacuna de Sinovac y se va a ingresar entonces para su autorización y nuestra agencia es una agencia de nivel 4 que puede aprobar entonces estas vacunas si no tenemos antecedentes de laboratorios internacionales el ISP puede tardar más va a tardar lo que tiene que tardar haciendo un análisis exhaustivo de los antecedentes que se presenten por Sinovac si tenemos precedentes mejor aún lo podemos tener de Anvisa como decía antes de Brasil o de otras también además de los chinos y el viaje tiene antecedentes el viaje de los funcionarios del ISP a China en terreno ver como la fabricación como las plantas en fin bueno eso fue una idea que tuvieron del Ministerio de Salud muy buena idea de ir a chequear en terreno principalmente la manufactura fueron efectivamente funcionarios del ISP regresaron y pudieron constatar en terreno que efectivamente estas vacunas se fabrican con los estándares necesarios con los estándares internacionales requeridos para que esta vacuna se pueda aplicar entonces es ir adelantando trabajo para cuando llegue esta petición que es el laboratorio que tiene que hacérsela al ISP directamente por lo que entiendo hay algunas de estas vacunas que se puedan aplicar porque el ISP dijo sobre 16 años para Pfizer para Sinovac o para Janssen usted sabe más o menos a partir de qué edad mira depende de los ensayos clínicos más que por ejemplo qué edad nosotros sabemos aquí que por ejemplo Oxford y Janssen no tienen tope de edad por lo tanto pueden hacer las pruebas clínicas en mayores de 60 años y eso es importante porque después esa población va a recibir una vacuna que se ha probado en esa misma población en los ensayos clínicos por lo tanto es importante también al momento de definir las poblaciones con qué vacuna se van a inmunizar entonces que esa vacuna haya sido probada en ese grupo en ese grupo de riesgo o en ese grupo etario como te digo en el caso de Oxford en el caso de Janssen no tienen al menos tope y pueden participar ¿y la de Sinovac? yo creo que no estoy seguro no estoy seguro de la de Sinovac creo que tampoco tiene tope de edad por lo tanto pueden haber personas que se vacunan con más de 60 años en los ensayos clínicos ¿y para niños hay alguna que esté 16 años lo que tenemos hoy día en Pfizer ya perfecto o sea ninguna deberá ser menores de 16 años de lo que usted sabe no en los ensayos por lo menos que yo tengo ahora conocimiento no tenemos todavía de grupo más joven entiendo que todas las vacunas que conocemos hasta ahora son de dos dosis todo lo que llega hay que dividirlo por dos no necesariamente Janssen es de una dosis importante Matías que porque no hemos hablado de eso junto con estos acuerdos comerciales que se están haciendo que se hicieron aquí en Chile con Pfizer con Janssen con Oxford y con Sinovac perdón con Oxford Janssen Pfizer y Sinovac son cuatro acuerdos comerciales aparte de eso nosotros en mayo empezamos a trabajar con la comunidad científica para poder hacer ensayos clínicos en Chile ensayos clínicos que estamos haciendo hoy día con Oxford con Janssen con Sinovac y con CanSino que es un consorcio chino canadiense estos ensayos clínicos te dan un respaldo técnico nos permite conocer la vacuna cosas como esta cuáles son las poblaciones a las cuales se está aplicando nos permite conocerlo con nuestros clínicos con nuestros académicos nos permite conocer la vacuna respaldo técnico nos permite dar también garantías a la ciudadanía de que esto se está haciendo con los más altos estándares no solamente internacionalmente sino que también aquí en Chile Moderna no ha salido de la conversación no tenemos acuerdo con Moderna Moderna está muy avanzada esta es una norteamericana esta es de Massachusetts entiendo y hay posibilidades que llegue entiendo a través de este consorcio con el cual Chile había firmado un convenio Chile firmó un convenio con COVAX que es un convenio donde hay un pool de países que ponen recursos para financiar una variedad de opciones y si alguna de ellas resulta exitosa esa opción se distribuye de manera equitativa entre los países que aportaron ¿qué cupo tiene Chile si fuese Moderna son todos iguales y con distribución equitativa partiendo de la población más vulnerable pero quiero llevar otra cosa con Moderna porque Moderna efectivamente se aprobó por la FDA también y tenemos las dos primeras vacunas aprobadas que son Moderna y Pfizer son dos vacunas que además funcionan con una tecnología que es totalmente nueva que es una tecnología basada en ácidos ribonucleicos esta es una nueva tecnología y por qué permitió avanzar mucho más rápido porque la tecnología se había preparado no necesariamente para este virus se había preparado para otros propósitos y justamente se había preparado porque la manufactura es mucho más rápida y es de mucho más bajo costo por lo tanto se puede hacer un volumen mucho mayor en mucho menor tiempo estos son algunos de los beneficios que la ciencia y la tecnología entonces aportan a la salud de las personas en un momento crítico para el mundo completo y por último ministro Kuh entiendo que la de Sinovac tiene algunos beneficios uno en logística que no necesita los 80 grados bajo cero uno que tenemos 5 millones son 5 millones 10 millones de dosis 10 millones de dosis 5 millones de personas y lo otro que entiendo que tiene un proceso biológico que es del virus atenuado o el virus modificado que es parecido a lo que el ISP ya ha trabajado en otras vacunas por lo tanto hay algo avanzado en la metodología ¿eso es así? Así es es una tecnología que es más tradicional que usa el virus completo pero inactivado y se puede inactivar por métodos químicos por métodos físicos y se inactiva el virus y ese es el antígeno ¿qué ventajas tiene eso? que es el virus completo inactivado ¿cierto? pero completo por lo tanto si hay pequeñas variaciones en el virus probablemente esta vacuna va a ser más eficaz porque tiene muchas más opciones de neutralizar este virus que la cantidad variaciones como la británica porque el gobierno recién hace muy pocos minutos dijo que o más bien prohibió el ingreso de personas que vengan del Reino Unido o que hay en estado en el Reino Unido en los últimos días ¿usted le preocupa la modificación de la cepa británica por llamarlo de algún modo y que tenga efectos en por ejemplo bypassear por decirlo de manera de buscar las vacunas que ya están aprobadas? Bueno esto está recién apareciendo conocimos los datos del Reino Unido es una nueva variante es una nueva variante que está apareciendo más frecuentemente en la población por eso se dice que se propaga más rápido aparece cuando tú haces una muestra y las secuencias aparece ahora con más frecuencia esta variante por eso creemos que se propaga más rápido no hay evidencia de que sea más agresiva no hay evidencia de que sea más virulenta sí que se está propagando más rápidamente en la población nosotros hoy día en Chile con lo que hemos secuenciado no tenemos esa variante pero como mencionabas tú se suspendieron los vuelos desde el Reino Unido se limitó el acceso de personas desde el Reino Unido a extranjeros y por lo tanto una medida de precaución hasta que entendamos más qué está pasando con esta variante esta variante es una variante en la proteína spike o espiga que se denomina que se utiliza para fabricar el antígeno para alguna de estas vacunas no así para los que usan por ejemplo virus inactivos por lo tanto tenemos una variedad de opciones de vacunas distintas tecnologías y eso también favorece la estrategia matías que hemos adoptado como país ensayos clínicos colaborativos acuerdos comerciales un gran esfuerzo liderado por presidencia ministerio de salud relaciones exteriores y nosotros ministro Anderjo muchas gracias por estar aquí esta noche muchas gracias por la invitación gracias 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 gracias